Hola amigas, hola amigas, mami voy a llorar, mami voy a llorar, mami voy a llorar, hola amigas Aquí estamos con mi mamá y papá, allá está mi papá, pero se me da un escudo, no lo puedes mirar porque aquí está un escudo Ok, allá está mi papá y aquí está mi mamá A mi se lo miraron ayer también, y que siempre no lo voy a mirar Ok, pero ahora, ok, yo, la mica se dice, aquí vamos a hacer semigas Aquí estamos con un vídeo Miren la lunota que se ve ahí Oh my god, hasta miedo me dio, parece una tortillota medias One candle because you're ¿Eh? ¿Where's my hamam? Sorry guys, I forgot to buy candles We don't have candles guys, so we just Excuse me Turn on the ladder Happy birthday to you 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 And many more In channel 4 There we go Dale, go wish Okay then I was really about to elbow you Don't test me Mordida, go I I Leonardo Lopes Leonardo Lopes Will not Will not Have Have A girlfriend A girlfriend Never Never Thank you Thank you Thank you I I Leonardo Lopes Leonardo Lopes Will never Will never Will never Will never Eat chocolate again I 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 A I I I I I imagínense cosas chingonas diría el presidente saludos, ahorita siguen platicándonos buenos días amigas, como están, espero que estén muy bien, voy a ir a la escuela del ángel porque tengo cita con su counselor con su ay pues como que se llamará counselor, con su ay, aquí se los voy a poner porque pues por sus calificaciones vamos a ver que podemos hacer para para que mejore o que está pasando no, aquel es este mojado no es azul estamos, ahorita estamos midiéndonos ahí está Fercho, Fercho, ¿cómo estás Fercho? mira, teclado tienes al niño como si trajeras una piñata están alrededor de ti los niños si fuera piñata estamos aquí haciendo medidas de los trajes nuevos y pues aquí a toda la gente que nos ve a través de nosotros los chilos saludos ahí en YouTube gracias, gracias no muchachos estamos decidiendo ahí lo que está pasando así que ahorita los veo es top secret esto me encanta este filtro amigas es que miren me hace mi piel viera así como que sin nada como ahorita si le pongo en la cámara regular un chorro de porros poros poros un chorro de poros y ahorita se me ven algo imagínense si se me ven con el filtro poquitos imagínense sin el filtro bueno ustedes ya me han visto todos mis poros que tengo pues es hallando ahorita ahí en el garage con príncipes este oh ya les quiero contar la sorpresa amigas nomás que no quiero que se me sebe nada y por eso mejor hasta que ya tenga todo listo ya ya lo pongo aquí ya les digo este hoy leo tenía que subir video solamente que lo grabamos pero como yo me salgo se acuerdan que les comenté que me salgo para que perdón para que él se concentre y lo pueda hacer bien y todo bueno pues ya me salí todo pero la mayoría del tiempo estaba parado así que no lo hizo bien el video y como las cosas con las que trabajó pues las compré su mañana tengo que volver a comprar para que lo vuelva a hacer y esta vez decirle no te pares etc todos modos se los voy a poner también porque está cura para que vayan a suscribirse al canal del se llama I am Leonardo a ver hoy le tocaba subir pero como no no le salió bien pues lo voy a subir hasta mañana o pasado a ver este yo ayer subí vlog de bueno los miércoles de nosotros los chilos y ya está servido todos los martes no se los olvide dejarme su apoyo por allá miren ando como rudolph ya veis no sé yo sé que ya los comenté antes no sé si a lo mejor ya ni me miran a las que le había comentado antes que me miraban pero bueno siempre me sale el mismo granito ahí y siempre me lo rasco y siempre me sale me vuelve a salir me vuelve a salir bueno amigas voy a ver un show que estoy viendo nos vemos al ratón estás listo no los abras todavía no los abras no los abras no miren no miren eso es para ratín y para ángel ok ábrelos ¿qué es? un nintendo ¿tú sabes qué es un nintendo? ¿qué? un video game pero ¿cómo juegas? oh voy a mostrar ahora ¿sí? ¿sí? ¿le brincas, eh? con este creo que con este le brincas con ese o con este con uno de dos mira ¿quieres mirar? ¿quieres jugar que yo juegue a uno? ¿para que mires? cuidado con esos monstruos los puedes aplastar ok no con el otro y luego con todos ahorita pa buenas tardes amigas ¿cómo están? hoy es sábado hoy es sábado y estamos aquí y yo papito qué hermoso mi vida ¿pero te acordaste de challenge? sí de la chaca miren le salió una ¿cómo se llaman? no me acuerdo cómo se llaman una perrilla perrilla que le llaman ¿ves tu ojito ahí? eso se llama perrilla dentro de aire al ojo bueno mis amigas estamos aquí solitos Pollo se fue a tocar y y el ángel ¿dónde anda? el ángel anda con su papá ¿y tu güita? trabajando ¿y qué estamos haciendo tú y yo? ah ahí está le agarré al ángel y a Leo un de esos pues se acuerdan del Nintendo el original les compré uno pero ahora viene es una cosita así déjense las enseño vamos bien chiquito está bien chiquitito verán miren amigas aquí está la base ese es el pequeño nintelcito ¿sí? mi mano y el Nintendo hay un chiquito sí ahí está la base y ahí está la TV para que me traje la tele desde la puerta del ángel miren ahí pueden ver la chiquitita que está se murieron los pescaditos amigas se murieron ¿eh? ¿eh? ajá nos dimos cuenta que no se estaban comiendo la comida ¿eh? Leo o sea ¿dónde presto? pues acuérdate como te dije Leo apenas se está aprendiendo a jugar amigas ¿eh? Leo no sabe no sabe jugar todavía y ahí están las mesitas siguen sin hacer después ya tengo dolor de cabeza pic San Francisco aquí está San Francisco if you want to pic San Francisco como San Francisco no decimos si si I want to pic San Francisco ¿eh? pa' bajo no puedo pa' de aquí aquí está esta semana feliz domingo amigas hoy es día de Super Bowl aunque pues no no creo que lo vayamos a ver pero nos invitaron a comer rapidito antes de que Pollo se vaya a trabajar ahí con sus papás ¿qué vamos a comer? pues tacos de asada tacos de asada ajá pero mi papá está aquí haciendo mis ideas ok gracias papá ahí está bien fuerte sol les digo que con este filtro que me encontré se mira bien clarito uno bien lisito no se te miran tus tus imperfecciones no se te miran un solazo también fuerte ahí está creo que van a ser pollos asados así que ya ya casi entra pollo a trabajar yo creo no vamos a ir a eso ¿verdad? sí va a ir a mi casa sí ahorita nomás no hay tiempo va a ir por su celular se le olvida adentro ¿cómo le puedes decir qué? como venga a mi casa pues ya estás diciendo ¿cuándo vas a venir a mi casa? ¿cuándo van a venir a visitarnos amigas? sí ya te digo nos vivimos dile pa nos vivimos en Sacramento ¿quién vive en Sacramento junto amigas? 5 y medio hasta amigas 10 bye nosotros quiero sacar lo que es nosotros dos chilos nosotros los chilos esta semana que la semana renta hola oh ay me Leonardo dilo pues amigas ¿qué creen? pasamos aquí a la tienda por tortillas y diles lo que pasó voy a honor que llevar desde la tienda con él no va a quedar ahí siempre con su celu rápido rápido y solo siempre ajá siempre dice rápido rápido el no lo lleva está muy enojado él amigas demasiado enojado no es para más o para menos o para menos hay no ya se va a acabar sí amigas buenas noches pues ya estamos en la casa pero les quiero enseñar lo que tenemos aquí en la sala como a Leo le da miedo irse al cuarto a ver la tele pues miren ahí está una tele ajá y acá está otra tele pero hasta mañana no más que venga el ángel porque esa es la del cuarto del ángel que la habíamos sacado para el nintendo pero pues de una vez para que él vea una y yo veo otra mira mira ¿sabes qué es esto? déjame lo comer y te vas a saber ¿qué es? hot chido youtuber hot and spicy ¿y qué les pusiste? limón mira aquí está limón que le pusiste y está all sweet y no lo robamos amigas del vecino no tenemos que si nosotros tenemos un árbol de limones si chocolate también hay estos son todos los que hicimos pero ¿qué es mi homework? espera para ver cuando crezca de mira mira cuando crezca de esta amiga si su hijo quedara de los si sus hijos amigas tienen así buenas calificaciones si siéntanse muy orgullosas de sus hijos ok bueno vamos a seguir viendo la tele amigas aquí tenemos chips y es me compré bueno no me compré compré esta salsa de los tostitos pero es es como roasted o sea yo creo me imagino que cuando quemas todas las las verduras y así no me gustó me gustó más la original pero bueno pues amigas estoy viendo como siempre mis shows chinos mis dramas como le llaman allá les llaman le llaman dramas doramas y estoy hagan de cuenta que soy china mexicana díganme la china amigas buenas noches bueno ya van a ser noches venimos a la guama porque me voy a comprar unos pantalones ahí disculpen mi gran moti saben porque me están saliendo granos porque no he lavado mis brochas tengo que lavar mis brochas pero la última vez es que las lavé con con el jabón de los trases ya ven que recomiendan que las laves con el jabón de los trases ay me dio asco el olor y todo vente por aquí papi este tengo que lavar mis brochas a ver si me agarro algo para lavarlas y también este porque les mencioné eso por el gran bueno vení aquí a la Walmart a comprarme unos pantalones me gusta como me quedan unos y como ahorita pues ya saben pasada de peso no quiero gastar mucho en pantalones así que aquí aquí se va a hacer la machaca en la Walmart dos de mis hombres saludan que no saludan ya leo estamos nosotros vamos aquí a donde vamos leo vamos vamos a la Walmart te acordaste que mandamos una pizzer ah de aquí ok nos vemos ok amigas ya llega la casa es que con mis secas me las hice bien fuertes pero en realidad es lo único que tengo maquillado y obviamente mi cara si está de lisita y bonita no tengo ningún filtro pues a mí no me gusta cuando me graban porque cuando me graban no puedo decir groserías pero cuando no me están grabando pues digo ay cabrón que tal vez aquí vamos a hacer unas tortillas de harina a ver que tal salen a ver voy a ponerla aquí a ver si no se cae en el mismo celular a ver si no se cae aquí está medio chueco me avisan no si está chueco a ver si no se cae a ver ahí está y si va a caer yo soy un niño y se va a hacer esto la primera mi papá está trippin pero todo 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 lo que tiene que estar nice and round nice and round que te guste que te guste perfecto o lo que quieres or lo que quieres sea o lo que quieres 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 ¿Vale? ¿Vale? Yo, yo, yo. Vistealo. Vistealo. Dale otra vuelta aquí. ¿Vale? Duro. Fries it hard. ¿Viste? ¿Viste hard? Muy bien. ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Le doy una vueltita así. ¿Ok? Ya, ya, ya. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Ok, ya está listo, que lo hizo un niño. ¿Vale? Papá lo va a cocinar allá, pero... Pero si quieres saber, nos va a dar trotello. Se vaya a caer, ¿no? O sea, nomás queda nomás de que los pavos dados para ver cómo lo cocina. Ajá. Ya lo hizo papá uno, o de un niño, no ser uno. ¿Vale? 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 Bueno, esta es la tortilla de Leonardo. ¿Sí? Esta es la tortilla que hizo Leonardo. Ok, voy a hacer otra yo. El próximo que voy a hacer yo, ¿ok? Voy a seguir en el próximo año. Pero voy a hacer otra, ¿ok? ¿Sí, amigos? Bye. No se ve que esta canción estaba aquí en la tienda. Bien, bastante. Amigos, no se ve que esta canción estaba aquí en la tienda. Allá está, miren, amigos. Ya. ¿Sí lo ven? Allá. Aquel carro que está allá. Allá, miren. Allá. Déjame ver. Allá. Allá está el carro white. Oh, my God. ¿Por qué será? ¿Quién lo estará manejando? ¿Quién lo estará manejando? ¿Quién lo estará manejando? Es la pregunta. Amigas, do you think we should go luck? No. Yo creo que es un fantasma y nos puede matar. Nosotros tenemos unas amigas. A ver si ellos van sí, sí, sí o no. ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿We flip a coin? Ya. Ok, pero... Ok, ya se va. ¿Quién es? Ok, Harvey, let's go. Espérame, ¿quién es? Amigos y amigas. Oh, es un ghost. Ya lo miré. Ya miro a alguien adentro. Es un señor. Sí, mamá. Nos vemos, amigos y amigas. Si no nos vemos otra vez es porque el ghost nos comió a los dos. Ok, pero vamos a ver. Estoy trabajando mucho aquí. Miras, amigas. Mira que mi papá está en que se va working. Estoy working en comparte una batería. No. ¿Viste que estuvo todo mi papá? Mi mamá no dijo nada. Mi papá no dijo. Buenas tardes, amigas. Estamos en el Starbucks. Está fue. Anda malo. Sí, en los ojos. Que estornudar, pero se le atora. Estamos haciendo business aquí. Estamos esperando a unas personitas. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en Chandos Cantina a punto de subir. Los muchachos ya se bajaron, como pueden ver. Ya dejaron aquí. Hasta el car sí dejaron aquí de uno de los muchachos. Yo ando con una gripa. Así pueden ver mis ojos. Los traigo bien irritados. Me ando a ver una gripa muy fuerte, pero esperemos en Dios que nos vaya muy, muy, muy bien. Así que, bueno, nos vemos al ratito. ¡Vámonos! ¿Qué tal, amigos? Pues ya, ya nos aventamos una tanda más. Una noche más. El día de hoy estuvo súper padre. Este, subimos al escenario a eso de las cinco, de la una de la mañana. Una, una con diez, por ahí. Eh, con un poquito de contratiempos ahí con las agrupaciones y cositas ahí que pasaron antes de subirnos. Pero, este, bueno, nos bajamos a las tres de la mañana. Como pueden ver, está vacío las calles. Tres de la mañana nos bajamos. Y, bueno, ya ahorita ya estamos a punto de arrancarnos. Ya, cuando venimos aquí en Sacramento, los muchachos, cada quien trae su carro. Entonces, este, pero nos cambiamos aquí dentro de la aven. Así que ahora, pues ya, es hora de pelarnos. De nuevo cuenta, miren, aquí estamos que vean. Están Príncipes del Pacífico. Mil gracias a todos. Gracias por ver nuestros videos de YouTube, por supuesto, del blog de Príncipes. Les encargamos nuestras próximas presentaciones. Este próximo 15 de septiembre, celebrando el Día del Amor y la Amistad, allá en Concord, California. Allá nos vemos. ¡Amonos! Bueno, ¿qué tal, amigos? Pues aquí estamos detrás de cámaras del video de... Me dijeron de Rego. Bueno, no pude grabarles un poquito de... Cuando vemos grabando las escenas de carro porque... Bueno, les digo, perdón. Se interrumpió porque me entró una llamada, pero no les pude grabar la parte donde es este... Donde viene manejando por las calles del centro de Sacramento. Como pueden ver, miren, aquí estamos en el centro de Sacramento. Y bueno, ahorita vamos al estudio a grabar otras cositas por ahí que vienen dentro del video. Y nos faltan como unas 4 o 5 tomas más para finalizar el video. A todos ustedes les agradecemos mucho de todo corazón. No le pierdan la huella a Rego. Que ya vienen esos 1019 de nosotros. ¡Vamos con todo! ¡Con todo, con todo! La compañía que apoya a Chilos Music. ¡Con todo! ¡Amonos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! Amigas, buenas tardes. Cuchillero que tengo que limpiar ahorita. Este... Me llegó la cajita de... Ay, no, es que ya guardé todo. La cajita de... De Boxy Charm. Boxy Charm. Boxy Charm, ¿verdad? Sí. Bueno, me llegó un rímel. El rímel de Better Than Sex. Me llegó un lápiz que es como doradito. A ver si se ve. Irén como doradito. Lo puse abajo del... Del delineador regular. Luego me llegó un bronzer, pero lo usé como contorno. Y el otra vez me habían llegado unos brillitos. Y los hice aquí. Y también el de acá, que usé acá, lo usé aquí adentro. Este... Por eso yo creo que siento los ojos todos con sueño y irritados. También un primer. Que la verdad se mira muy bien. Aparte que está el filtro prendido de la cámara. Déjenme ver cómo se mira. Sí, está mucho menos... Mucho menos grasoso que otro que estaba usando. Déjenme. A ver, aquí está. Miren, déjense los enseñar. Más que puse más pinturas en la cajita. Bueno. Me dio un sueño. O es sanar. Me hice... Perdón. Un pedacito de carne. Y me hice una big potato. Pero en el horno. Que es papa al horno, ¿no? Este... Pero en el microondas, que diga. Me la hice. Bueno. Este es el broncher que les digo. Que usé como contorno. Este. Y el primer. Déjenme ver el primer. Oh, este es el primer que estaba usando. Ay, levántame eso, papi, please. Este es el primer que les digo que está grasoso. O sea, es bueno, pero para mi cara está muy grasoso. Y en esta cajita de este mes venía este... Que no está tan grasoso. No está tampoco así que tú digas que mate. Pero no está tan grasoso. Es no por... No por... No porblem. O sea, no problema. Y luego llegó este rímel que les digo. Y apenas la semana pasada me había ido a la Walmart a comprar el otro. El que es de la... Pues de la Walmart. Que es este que lo... Se llama Lash Paradise. Que los comparan mucho. Y luego han hecho reseñas comparándolos a las dos. Y pues la verdad... Yo digo que me gustó más el de la Walmart. El de la Walmart me lo puse tú tres veces. Y el Better Than Sex apenas me lo puse ahora. Así que déjenme, le doy otra calada. Y ya les vuelvo a decir. Luego llegó este lápiz. Miren. Este. Que es el que les digo que me puse aquí. Aquí. Y aquí. Es este... A ver. No se mira. No se mira el nombre. Pero bueno, ahí está. Y luego me puse los brillitos estos que les digo. Miren qué bonitos. Son... ¿Qué pasó? ¿Esto? No sé qué ha sido ese... ¿Sería el teléfono? ¿Sería la batería del teléfono? Está en Glittery. Glittery. Glittery dice Leo. Glittery. Dice Glittery. Estos brillitos son. Me encantan. Miren. Qué bonitos. Y miran. Pero bueno, aquí está. Se llama... Este se llama Cover FX. Y te los puedes poner donde quieras. Aquí. Pero bien poquito. Te pones dos puntitos así. Y luego pues ya lo... Lo vas dando toquecitos. Y luego te lo puedes poner poquitos aquí. De hecho, yo también me puse poquitos. Pero... Me puse primero los brillitos. Y luego las sombras. Así que no sé si se vea o no. Y sí. Oh, y llegó esta crema. Que es para el cuerpo. Según me la puse en las manos. Que es Coco Cabana Cream. Y huele a... A mí me olía como a piña. Y así como... Como coco. Como a piña colada me olía. Pero después una amiga de ahora creo que... Amiga, tienes Debra. Pero yo digo que es Débora, ¿verdad? Bueno. Una amiga que me escribe. Me... Me dijo que a ella le dio olor a palomitas. Entonces le dije... No, pues a mí no me dio olor a palomitas. Pero luego ya volví a... A hoy que me puse. Y ya pues me dio curiosidad. A ver si le olía a palomitas. Y sí. Huele como mantequilla a palomitas. Y luego cuando se me acercó Leo. Cuando ya me había puesto en las manos. Me dijo... Mami, huele a la Target. Y luego ya ven que en la Target hacen palomitas. En cuanto hueles. Es a lo que huele a palomitas. Así que sí. Huele a palomitas. Y me gustó. Dejen guardar estos niños. Para ponerme a lavar los trastes. Nos vemos. Amigas. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Papá. Una papa al horno. En el microwave. Ajá. Está muy buena. ¿Ya saben cuál es? ¿Está bien buena? Ajá. Pero eso con diferentes cosas. ¿Cómo con qué? Chis. Pate. O yo quiero usar la siguiente cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá. También le pueden poner sour cream. Tocino. Le pueden poner jamoncito. Le pueden poner cebollita. Queso. Ajá. Pero él nomás le puso mantequilla, amigas. Y pimienta. Él no quiso nada. Nada. La mantequilla. Ok, amigas. Nos vemos en rato. Me voy a poner a dar los trastes. Amigas, no les he platicado que fui ayer a una entrevista. La entrevista es en la radio. Pero esta vez ya no es el de... Es que duré muchos años trabajando en el departamento de promociones. Pero renuncié. Cuando nació Leo y todo, ya no quise regresar. Yo renuncié y trabajaba en el departamento de promociones. Pero esta vez apliqué para otro departamento que se llama departamento de tráfico. Que se encarga de colocar todos los comerciales pues en la computadora, ¿no? Para que salgan a sus horas y todo. Entonces apliqué para ese departamento. A ver qué pasa, a ver si me dan el trabajo o no. Hoy es martes, el miércoles o el jueves me van a decir que va a pasar. Si me lo dan o no, no es seguro. Aparte que no creo que hice muy bien en mi entrevista. Pero bueno, amigas, que sea lo que tenga que ser. Hoy también es martes. Hoy tenía que subir video a... O sea, todos los martes subo video a Ya Está Servido. Pero este martes, como va a ser Valentine's el jueves, lo voy a hacer en Valentine's. Y lo quiero hacer. Quiero hacer algo especial como del día de San Valentín. Algo del amor y la amistad y todo eso. Y va a ser algo fácil. A lo mejor hago como dos cosas en uno. Pero bueno, espero que ya lo estén siguiendo. La gente que vaya a ver este video. Que nos vayan a seguir. Ya está servido. Con etnita. Ya está servido con etnita. Bueno, pues, amigas. Pues, nos vemos al ratón. Se me ha olvidado platicarles de la canción. Ya ven que grabé el otro día. Este, ya mero sale. Ya nos las van a entregar, creo que hoy o mañana, no sé. Y este, en cuanto nos las entreguen, vamos a empezar a grabar el video musical. Ya se los quiero enseñar. Ya se los quiero enseñar. Mira, tenía mucho sin grabar. Tenía mucho tiempo que no grababa nada. O sea, profesionalmente. A ver cómo nos va con esta rolita. Mira, se las voy a poner. Cuando ya salga, se las voy a decir para que vayan. Y si la quieren bajar, la bajan. Este. Pero sí, estoy emocionada. Ojalá les guste cuando ya la escuchen. Quiero. Que no eres feliz con él. No hay nada de malo en pasarla bien. Cuando no vamos a ver. No hay nada de malo en pasarla bien. 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 ¡Gracias!